Veo al equipo con muchas ganas, con mucha ambición y lo que te he dicho, muchas ganas de que empiece ya la liga, de que llegue ya el domingo y jugar ya el partido contra el Atlético y que empiecen ya a pasar estos días y que empecemos ya a sumar puntos. Otra pregunta más, ¿cuáles son los objetivos que se debe marcar el Sevilla esta temporada? Bueno, pues el míster tiene dicho que lo mejor antes de marcarnos un objetivo que vayamos partido a partido, ¿no? Y ya con Tribaya pasando la liga, pues ya nos iremos marcando unos objetivos, depende cómo nos vayamos viendo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, Rafa Posada, palabras y orgullo de Nervión. Bueno, empieza una temporada ilusionante para el equipo, pero también especial para ti, ¿no? Parte del primer equipo de primera hora y en principio como titular. Pues sí, la verdad es que sí, lo que has dicho, que sobre todo es ilusionante para el equipo, pero para mí que es mi primer año aquí en el primer equipo, se puede decir, porque el año pasado llega el desfiliar, pero este año se puede decir que ya es mi primer año en el equipo y eso de titular ya se verá, ¿no? Pues yo me voy a jugar el puesto con Fernando Navarro, voy a trabajar día a día para ello y voy a ganarme la confianza del míster para ser titular en el equipo, que es lo que quiero. Bueno, la temporada pasada hubo partidos en los que jugaste de lateral y otros de extremo, ¿tú dónde te encuentras mejor? Pues la verdad, si te soy sincero, a ver, yo era en los escalafones inferiores, como ya todo el mundo sabe, yo era interior, ¿no? Pero sinceramente, si te soy sincero, me gusta más ahora mismo jugar de lateral que de interior, ¿no? Me encuentro ahora mismo más cómodo en el lateral y la verdad que en el interior, ahora mismo si me ponen, no me encuentro cómodo, pero sí hay que jugar de interior, de mediocentro, de portero, de lo que haga falta. Se ha hablado mucho durante el verano de tu renovación con el Sevilla, ¿no? Porque, bueno, tú has esperado una renovación, no sé si ha habido alguna novedad o si hay algún caso que te preocupa o que… A ver, no, yo estoy tranquilo, ¿no? Yo lo que me dedico es a jugar, todavía me quedan dos años aquí en el Sevilla y lo que tenga que venir vendrá y yo estoy tranquilo y a jugar, que es lo que a mí me interesa. José Ángel Marto, Deportes 4. ¿Y esos cantos de sirena de este verano de clubes importantes? Se hablaba mucho de Real Madrid, ya sabemos la rumorología, cómo es el mercado veraniego. No sé si te halaga, ¿no? Ese interés de equipo grande. A ver, yo de eso no sé nada, se escuchan cosas, ¿no? Pero de todo eso se encarga mi agente y yo, lo que te he dicho, me encargo a jugar al fútbol y, hombre, por supuesto que para mí es un orgullo que un equipo grande se fije en mí, pero yo estoy aquí contento en el Sevilla, me quedan, te lo repito, otra vez dos años e incluso estamos ahora con el tema de la renovación y yo estoy contento aquí y quiero seguir jugando aquí. Esta noche juega España, tienes allí varios compañeros de la Sub-21, Isco, Goke. ¿Lo miras con un poco de envidia sana? Pues si te soy sincero, sí, porque la verdad me gustaría estar allí con todos ellos, pero bueno, yo creo que eso de llegar a la absoluta viene con el trabajo diario y con el día a día. Y yo creo que si sigo en esta línea y sigo en esta línea ascendente, pues yo creo que algún día me llegará la oportunidad, espero. Y además en el lateral izquierdo, ¿no? Un puesto tan necesitado en la selección española. Bueno, también está Jordi Alba, que es un crack, y también está el Monreal, que creo que está lesionado ahora mismo. Y yo creo que me tendré que jugar un poco ahí las pavas, como se puede decir, con ellos y a ver si hay suerte y algún día me llama Vicente. Buenos días, Alberto. Alejandro Sáez, Estadio Deportivo. Como tú bien has dicho, empieza la temporada ya, estás compitiendo por el puesto como por titular, pero desde el año pasado, desde el curso pasado, estás ahí apretando fuerte a Fernando Navarro, ¿no? ¿Cómo es esa competencia sana? Bueno, pues lo que tú has dicho, es una competencia sana, es que es un puesto para dos jugadores y tiene que jugar uno, ¿no? Eso ya de jugar se encarga el míster, el que ponga el míster es el que juega y la verdad que yo lo que te he dicho antes, yo me encargo de agradar al míster, de hacer los partidos lo mejor que pueda y sobre todo agradarlo aquí en el entrenamiento, que es donde me ve el día a día. Desde que tú llegaste, incluso empezó Fernando a contar un poco más como central, ¿no? Que hasta la fecha no lo había hecho nunca. Sí, bueno, pero como hemos visto, han habido muchos fichajes de centrales y la verdad que ahora mismo el míster cuenta con Fernando Navarro de lateral, ¿no? Y yo me voy a jugar el puesto con él y espero ser un fijo en el once titular. Buenas, Alberto. Ángela Aguado, de Radio Sevilla. El Sevilla viene de hacer una gran pretemporada, ahora llega el Atlético de Madrid. ¿Cómo veis vuestras posibilidades para ese partido? Sí, es verdad que en pretemporada todavía no hemos perdido, gracias a Dios lo hemos ganado todo, pero la liga no tiene nada que ver con la pretemporada, ¿no? El Atlético de Madrid sabemos que es un gran equipo y no nos hemos enfrentado solamente al Manchester, un equipo fuerte, pero los demás son equipos normalitos. Y el Atlético de Madrid, pues sabemos que es un puntero en la liga española y no va a ser nada fácil el comienzo de liga. Pero bueno, nosotros estamos preparados para ello y yo creo que si hacemos nuestro trabajo y vamos con nuestra fase, yo creo que podremos sacar partido. Y el Sevilla se ha reforzado bien, se ha reforzado en defensa. ¿Cómo ves tú la posición de la línea defensiva? Pues lo que tú has dicho, que se ha reforzado bastante con la llegada de Nico Pareja, de Carrizo, que puede jugar tanto medio centro defensivo como central. Diogo, que es un carrilero bueno y yo creo que la defensa este año va a ser buena y esperemos que nos encaje en pocos goles. Y bueno, un poco hablando del número de canteranos que se han ido este año, ¿qué opinión tienes tú al respecto de que se hayan ido hombres importantes? Bueno, importante, como por ejemplo puede ser Campaña, como puede ser Luna, que se han criado aquí en la casa. ¿Tú crees un canterano? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, el canterano, como tú has dicho, se cría aquí en la casa y lo que siempre desea es llegar al primer equipo, ¿no? Pero ya una vez que está aquí en el primer equipo, el que salga o no, eso ya se decide con el paso del día y tú no sabes si tu futuro está aquí o está en Pekín, ¿sabes? Y por eso que no se sabe, a mí me duele que los canteranos salgan, ¿no? Pero si tienen que salir porque en otro sitio van a estar mejor, pues tendrán que salir. Alberto, durante muchas temporadas el Sevilla y el Atlético de Madrid siempre han luchado más o menos por lo mismo. ¿Crees que a día de hoy los dos equipos deben de luchar por lo mismo en esta temporada? Yo creo que sí, yo creo que va a ser un partido directo de dos equipos que van a luchar por este año entrar en UEFA o en Champions. Y yo creo que va a ser un partido bonito para el aficionado, pero sobre todo para nosotros también, que es un contrincante directo y yo creo que va a ser un partido bonito y esperemos sacar los tres puntos. Alberto, lo dijo Negredo cuando se fue a Manchester City, lo ha dicho también el presidente. ¿Piensas también que la Liga Española es cosa nada más que de dos, de Madrid y Barcelona? Hombre, todos sabemos que el Madrid y el Barça van a otro nivel, ¿no? Solo hay que ver los partidos que ellos juegan y los resultados, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a luchar porque los partidos frente a ellos les jodamos un poquito. Pero bueno, nosotros pensamos en jugar día a día el partido partido y a sacar los puntos y a ver cómo se va decidiendo la Liga. Y del próximo rival, del Atlético de Madrid, ¿cómo ves ese cambio de cromos que ha hecho Falcao por Villa? Tú que era defensa y te vas a tener que regar con Villa y con Diego Costa. Pues bueno, se va uno bueno y entra otro bueno. Se va Falcao que es un crack, un killer dentro del área y entra Villa que es el 9 de la selección y otro killer, ¿no? Hay que tener muchos ojos con él y sobre todo con Diego Costa también, que son dos jugadores espectaculares. Pero bueno, como hemos hablado antes, nuestra defensa se ha reforzado un poco y le vamos a hacer la vida imposible porque le salga el más malo partido de su vida, ¿no? Hola Alberto, Jesús Venega, del sevillista.net. ¿Cómo te encuentras después de tener el segundo dorsal el número 16 de nuestro eterno Antonio Puerta? Hombre, pues para mí es un orgullo llevar el 16 de Antonio, porque yo desde que era chico lo he seguido. Aquí en el Sevilla han sido uno de mis referentes y la verdad que para mí es un orgullo y sobre todo llevar el 16 representando al canterano. Bueno, es lo que siempre he querido, ¿no? Llevar ese número y sobre todo si ya lo hago como de titular y puedo dejar el 16 en un buen lugar, mejor que mejor. Alberto, este año han llegado nuevos jugadores como hemos comentado. Hay mucha ilusión en los aficionados. Tú que eres sevillista y que formas parte del equipo desde hace tiempo, ¿te ilusiona a ti esta plantilla para hacer cosas importantes? Pues la verdad que sí, que es una plantilla joven con ganas de hacer cosas bonitas este año y yo veo al equipo con muchísimas ganas, con muchísima ambición y con ganas de ganar y yo creo que este año puede ser un gran año para el Sevilla.